Hoy quiero que vayamos a Ezequiel capítulo 37, el verso 1, uno de los valles más conocidos en la Biblia Un valle profético en un momento dado que quizás usted habrá escuchado referencia a este valle en varias ocasiones Verdad y alguna gente todavía el día de hoy utiliza este verso o estos versos para quizás proyectar algunas cosas Que no creo que sean el balance correcto de lo que Dios quiere que nosotros veamos en el día de hoy Pero lo vamos a contextualizar, lo vamos a ver y vamos a tratar de hoy aplicar algunos principios para nuestra vida El libro de Ezequiel capítulo 37, el verso 1 al verso 14 dice La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor y aquí quedan muchísimos sobre la faz del campo Y por cierto secos en gran manera El profeta en una visión Dios lo toma y lo pone en medio de este valle Lo coloca en medio de este lugar, comienza a caminar y él comienza a ocultar Y ve un ejército, ve huesos por todas partes, huesos por todo lugar Y cuando comienza a mirar los huesos se da cuenta que están secos y secos en gran manera Dice en el verso 3 y me dijo hijo de hombre vivirán estos huesos Y dije Señor Jehová tú lo sabes ¿Qué respuesta tan inteligente? Hay tres posibles respuestas Si, no, a lo mejor o mejor que a lo mejor tú lo sabes Y es poderoso que el profeta no dice ni si No dice no, dice tú lo sabes Hay gente que automáticamente dirían que sí Porque piensan que su fe puede hacer que cosas que Dios no quiere que vivan, vivan Pero en realidad no se trata de tú tener poder para que las cosas secan, vivan Se trata de tú alinearte para que lo que Dios quiere que viva Aunque esté seco, viva Vuelvo y repito Hay gente que quiere ser bien positiva y que quiere tener mucha fe Y piensan que si digo que sí, algo que está seco Que Dios no quiere que vivan Va a vivir por mi fe Si Dios no quiere que viva No va a vivir a pesar de toda la fe que tú tengas Y hay un montón de cosas en tu vida Que ya se secaron y que Dios quiere por secas Y que tú no quieres o Dios no quiere que tú las revivas Y estás hablándole a cosas que Dios no quiere que vivas La pregunta debe ser tú lo sabes En otras palabras Señor van a vivir si tú dices que van a vivir Y yo solo tengo que saber si tú quieres que vivan Si tú quieres que vivan yo me voy a alinear con que tú dices que vivan La respuesta correcta es esa del profeta No es no y tampoco es sí El Señor tú lo sabes Y si tú me dices entonces yo me alineo con lo que tú dices Lamentablemente en los tiempos que vivimos aún Queriendo motivar a la gente a tener fe Queremos y pensamos en darnos cuenta que podemos obligar A Dios a hacer algo que Él no quiere hacer Y nosotros tenemos que saber que no se trata De nosotros alinear a Dios a lo que yo quiero Sino yo alinearme a lo que Dios quiere que se haga El verdadero poder en la vida de un hombre está No cuando yo pienso que puedo obligar a Dios a hacer algo que Él no quiere Sino cuando yo me alineo exactamente a lo que Él quiere que se haga Así que la respuesta no era la correcta no era sí Y peor hubiera sido no La respuesta correcta fue la que Él dijo Señor tú lo sabes Me estás preguntando Tú lo sabes Señor Y entonces yo me alineo Mira lo que dice en el verso 4 Me dijo entonces profetiza sobre estos huesos Y dile huesos secos oí palabra de Jehová Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis Y pondré tendones sobre vosotros Y haré subir sobre vosotros carne Y os cubriré de piel Y pondré en vosotros espíritu y viviréis Y sabréis que yo soy Jehová Profetice perdón pues como me fue mandado Y hubo un ruido mientras yo profetizaba Y aquí un temblor Y los huesos se juntaron Cada hueso con su hueso Y mire y hay aquí tendones sobre ellos Y la carne subió Y la piel cubrió por encima de ellos Pero no había en ellos espíritu Mira que interesante porque el milagro va pasando en dos etapas Huesos secos profetizo Se unen tendón con tendón Piel Ahora hay un ejército Pero no hay vida ¿Cuál de los dos escenarios es más tétrico? ¿El de los huesos secos O el de los huesos juntos sin vida? Yo te sugiero Que espiritualmente los dos son igual de malos Los huesos secos desconectados Es malísimo Y los huesos secos conectados Con aparente vida Es igual No tienen movilidad No tienen ningún tipo de propósito Ahí vamos a ir en un momento Ahora cuando están allí Entonces ¿Qué ocurre? Dice en el verso 9 Y me dijo profetiza al espíritu Profetiza Hijo de hombre Y di al espíritu Así ha dicho Jehová El Señor Espíritu ven dentro de los cuatro vientos Y sopla Sobre estos muertos Y vivirán Y profeticé como me había mandado Y entró espíritu en ellos Y vivieron Y entonces Estuvieron sobre sus pies Un ejército Grande en extremo Me dijo luego Hijo de hombre Todos estos huesos son la casa de Israel He aquí Mire que frase tan poderosa He aquí Ellos dicen He aquí ellos dicen Nuestros huesos Se secaron Y pereció Nuestra esperanza Y somos del todo Destruidos ¿Por qué el pueblo de Israel Estaba como huesos secos? Por dos cosas Su pecado Los había llevado a decir Somos Huesos Secos Tu vida Se seca Por lo que tú dices Tu vida Se seca Por lo que tú declaras Por lo que tú has hablado Por lo que has visto Y lo que confiesas Y lo que dices Mira lo que dice En el verso 12 Por tanto Profetiza Y diles Así ha dicho Jehová El Señor He aquí yo abro Vuestros sepulcros Pueblo mío Y os haré subir De vuestra sepultura Y os traeré a la tierra De Israel Y sabréis que yo soy Jehová Cuando hoy abra Vuestros sepulcros Y os saque De vuestras sepulturas Pueblo mío Y pondré mi espíritu En vosotros Y viviréis Y os haré reposar Sobre vuestra tierra Y sabréis Que yo Jehová Hablé Y lo hice Dice Jehová Que palabra tan poderosa Y antes de ir quizás A una parte práctica A nuestra vida personal Cada uno de nosotros En el día de hoy Tenemos que ver En estos versos El poder de la resurrección De nuestro Señor Jesucristo Tenemos que mirar Que todo esto Es tipo De lo que Dios Iba a hacer Eventualmente Cuando Cristo llegara Muriera y resucitara Por todos nosotros En esta ocasión El profeta Está viendo La condición Del pueblo de Israel La condición seca Del pueblo de Israel El pueblo de Israel Por causa de sus pecados A través de la historia Había caído En diferentes temporadas De esclavitud Bajo diferentes grupos Bajo diferentes gobiernos Bajo diferentes civilizaciones Su pecado Lo había hecho Apartarse de Dios Una y otra vez En múltiples ocasiones A través de toda la Biblia Observamos como el pueblo De Dios El pueblo de Israel En aquel tiempo Ellos mismos Hablaban de su condición Espiritual No es la primera vez Que vemos como ellos Se denigran O se degradan Espiritualmente Y emocionalmente Por el contrario En el libro de Salmos Podemos observar Como la Biblia dice Que ellos Habían colgado Hasta sus arpas Y habían dejado De cantar Un pueblo Que era alegre A las orillas De Babilonia Se encontraba triste Deprimido Por la esclavitud Que habían estado viviendo Pero por supuesto La esclavitud Llegaba a sus vidas Por haber abandonado A Dios Por haber dejado A Dios En múltiples ocasiones El pueblo de Dios Un pueblo que fue llamado Para ser especial Un pueblo escogido Por Dios Para que fuera luz En medio de las tinieblas Abandonaba a Dios Para seguir otros dioses Para seguir otras religiones Para seguir otros ideales Dejaban muchas veces El fundamento Que los había llevado A ser Lo que ellos eran En aquel tiempo Esta nación Había comenzado Con un hombre Llamado Abraham Que había creído En el único Dios Verdadero Que había renunciado A todos los otros dioses Y por fe Había comenzado A creer En aquella palabra Que Dios le había dado Esa palabra Los había hecho La nación Que ellos eran Pero lamentablemente Día tras día Y tiempo A través de los tiempos Ellos retrocedían Y de acuerdo Al gobernante Al líder Que tenían Entonces decidían Servir a Dios O servir a otros dioses Y cada vez que ocurría esto El pueblo entraba En maldición Entraba en problemas Entraba en dificultades Venían los enemigos Y hacían daño Y así la historia Del pueblo de Israel Tuvo sus altas Y tuvo sus bajas Una de las cosas Que me ocupa Como pastor En nuestra isla Es precisamente Es eso En los tiempos Que estamos viviendo La gente hoy Mirando Tratando de ser Modernos Tratando de ser Un poquito más Progresista Dejamos los valores Que han hecho A nuestra isla La isla del Cordero Nuestra isla No ha sido fundada Sobre cualquier cosa Nuestra isla No fue fundada Sobre cualquier pensamiento Nuestra isla Fue fundada Sobre la palabra De Dios Esta isla Ha sido próspera Por muchas cosas Y entre las cosas Que ha hecho Próspera nuestra isla Sabes que Que por muchos años Nuestra isla Fue el lugar De donde Dios Utilizó Para lanzar misioneros A todo centro Y suramérica Puerto Rico Siempre ha sido Un epicentro De la palabra De Dios Hoy podemos cuestionar Porque hay tantas Iglesias en Puerto Rico En vez de decirle Amos gracias a Dios Por tantas iglesias Que hay en Puerto Rico Porque si no hubieran Ah pero lo mal Que está Puerto Rico A pesar de todas Las iglesias Debes preguntarte Donde estaríamos Si no estuvieran Tantas iglesias Lo que pasa Es que hay gente En el día de hoy Que lamentablemente Con ideales Supuestamente progresistas Y modernos Sin darnos cuenta Nos quieren sacar De los valores Y de las cosas Que nos han hecho Lo que somos Si tú y yo Hoy somos Lo que somos En este lugar Y vivimos En un lugar Tan bendecido Y tan próspero ¿Sabes por qué es? Es porque Puerto Rico Fue fundado Por la palabra De Dios A través de los tiempos Nuestros más grandes líderes No son perfectos Ni los cristianos Ni los no cristianos Pero a través De la historia Han tenido respeto Por la palabra De Dios Han tenido respeto Por lo que Dios Ha dicho Y si nos apartamos De todo eso Entonces nos volvemos Una nación seca Como Israel Si nos apartamos De todo eso Lo que vamos a ver Es valle de los huesos secos Pero a pesar De que hayan Huesos secos En nuestra isla Algo poderoso Que tenemos que entender Es que no importa Cuán seco Estén nuestros huesos El poder de Dios Siempre es más grande Para resucitarnos Aún De esos huesos secos Habrá alguien Que lo crea Es muy triste Cuando yo miro Las noticias Y es muy triste Cuando oigo Aún los predicadores Veo predicadores Retrocediendo otra vez A los años 80 A los años 90 Predicando otra vez Acerca de lo malo Que está Puerto Rico De lo difícil No nos olvidemos Que Ezequiel nos dice Que estaban en huesos secos Porque ellos decían Que eran huesos secos Y por supuesto Ya eran huesos secos Por las consecuencias De su pecado Su pecado Les hacía vivir Experiencias difíciles Y después decían Estamos secos Si pero está seco Por el pecado Está seco Por tus malas decisiones Y en vez de pedir El poder de Dios Que te levante Estás declarando Con tu palabra Que las consecuencias De tus malas decisiones Acabarán contigo Y te van a destruir La prensa Nos quiere hacer creer Que esto está de mala En peor Hermano Puerto Rico No está peor Que 10 años atrás Puerto Rico No está peor Que 15 años atrás Óigalo bien Puerto Rico No está peor Ni moralmente Ni socialmente Ni espiritualmente Ni financieramente Óigalo bien Y es muy triste Que aún Muchos cristianos Se junten Con esa idea Se junten Con ese pensamiento Pastor pero usted No mira las noticias Hermanos Si usted mira las noticias Las noticias Lo que le gusta Es mostrarte Lo mal que están Las cosas Porque es lo único Que ellos pueden mostrarte Para causar Sensacionalismo En nuestros pensamientos Pero analiza Realmente Nuestra sociedad Está 10 veces mejor Óigalo bien En el día Pastor pero con esta pandemia Esto pasó 100 años atrás Hermano Y 100 años atrás No había posibilidad De que en menos de un año Hubiera una vacuna No había posibilidad De que en menos de un año Se pudiera repartir La vacuna Eventualmente En el mundo entero Créeme cuando te digo Que no estamos viviendo Estamos viviendo Problemas similares Que el pasado Pero jamás ni nunca Estamos igual Que en el pasado Y perdone Que yo sea optimista Y siempre seré optimista Perdone Que yo piense Diferente a los demás Y aún a mis amigos Pastores Que predican Que todo esto Se está poniendo peor Yo me rehúso A pensar Que el diablo Le va a ganar a Cristo Me rehúso A pensar Que lo que Cristo Hizo en la cruz Me rehúso A pensar así Yo no podría Ser cristiano Pensando Que el enemigo Va a tener la victoria Yo no podría Ser cristiano Pensando Que esto se va A poner peor Y peor Y peor Y peor Y peor Y que la única solución Que tenemos Es salir de aquí Y escapar Estaría invalidando Lo que Cristo hizo En la cruz del Calvario Dos mil años atrás Y hay gente que dice Pastor Pero eso es lo que La Biblia dice No eso es lo que Algunos interpretan Lo que la Biblia dice Y por eso Cuando tú no sabes Lo que la Biblia dice Cuando Dios te pregunta Mejor no diga Si o no Porque tú no sabes Mejor dice Señor Tú lo sabes Y yo me voy a alinear Con lo que tú sabes Pero hoy Todavía el día de hoy Tenemos gente Predicando en la calle Interpretando la Biblia Por las noticias Cuando la Biblia No se interpreta Por las noticias Ni las noticias Por la Biblia La Biblia Interpreta la Biblia Y lo que nosotros Tenemos que saber Es que dos mil años atrás Cristo ganó En la cruz del Calvario Él le aplastó La cabeza Al diablo Resucitó Al tercer día Y lo que ha prometido Es una iglesia Victoriosa Perdone que yo sea Optimista Pero si yo no vivo De esta manera Mejor no vivo ¿Sabes por qué? Porque la gente Allá afuera Hace entonces La mitad de las cosas Que Dios dijo Que teníamos que hacer En la gran comisión Dios nos dice Ir, predicar Pero también nos dice Dos cosas más Que solo los que tienen Esperanza hacemos La gran comisión No es ir La gran comisión No es predicar La gran comisión Es ir, predicar Bautizar y enseñar Y tú le enseñas Únicamente a alguien A quien tú tienes Esperanza De que va a cambiar Y de que va a aprender Algo La gente prefiere Ir allá afuera Nada más Ir y predicar Para satisfacerse De que cumplieron Con alguna misión De Dios Pero la misión No es ir Y predicar La misión Es ir Predica Bautiza Y enseña Para que la gente Sea discipulada Y las naciones Se tengan Que someter Porque un día Dice la Biblia Que vamos a poner Todos los enemigos Por estrado De los pies De Cristo Y eso lo va a hacer La iglesia Por más huesos secos Que se vean Por eso es que Dios Tiene que buscar Predicadores Que cuando vean Los huesos secos Digan ¿Sabes qué? Señor tú lo sabes Señor dime ¿Qué tú vas a hacer Con estos huesos? Tú vas a decir Que van a vivir Pues entonces Yo me voy a atrever A predicar De que los huesos Van a vivir Aunque estén secos En gran manera Aunque estén secos Yo voy a predicar Que van a vivir Por supuesto Los predicadores Que predicamos así Tenemos que aguantar Tenemos que aguantar ¿Por qué? Porque aún Nuestros propios amigos Cristianos No van a creer De la misma manera Se van a molestar Y más en la sociedad Que vivimos Que hay tanto changuito Que cualquier cosa Que tú dices La gente se ofende Y yo quiero que tú sepas Que la palabra de Dios Ofende Porque cuando te digo Que pecado es pecado Y te ofende ¿Sabes por qué? Es porque estás en pecado Cuando te predico De algo que no te agrada Y te molesta Es porque estás mal La palabra de Dios Ofende al pecador Óigalo bien Por eso es que La palabra de Dios No va al pecador La palabra de Dios Va al espíritu Porque cuando el espíritu Se vivifica Entonces el pecado Se queda a un lado El pecado se queda atrás El pecado queda a un lado Yo vengo a decirte En el día de hoy Que hace dos mil años atrás Óigalo bien Él murió por nosotros En la cruz del Calvario Y todos los huesos secos De nosotros Comenzaron a unirse Y ahora el espíritu de Dios Está en nuestras vidas Y lo que tenemos que tener Es la certeza Y la seguridad De que ese poder Del espíritu santo Es más grande Que cualquier ideología Que cualquier pensamiento Negativo Que quiera venir En contra de nuestra sociedad Ahora por un momento Aquí hay dos tipos De personas Que llegaron a esta iglesia En dos condiciones diferentes Todos aquí llegamos En una de estas dos condiciones Todos aquí llegamos O primero Llegaste como huesos secos Esparcidos por todas partes Algunos llegaron aquí Tu vida Tu vida era todo un reguero Tú no sabías Tú no tenías Ni pie ni cabeza Ni sabías Donde estaban las cosas Estabas todo Desajustado Por todas partes Y llegaste a la casa Y llegaste a la casa de Dios Domingo tras domingo Viniste al encuestro Estuviste en el discipulado Oraste ¿Y qué pasó? Dios comenzó a unir Hueso Con hueso Coyuntura Coyuntura Por coyuntura Y tu vida Comenzó a tomar forma Y tu vida Ahora comenzó A tomar forma Y luego El espíritu de Dios Iluminó tu espíritu Iluminó tu ser Te revivió Te dio vida Y te ha dado vida En el día de hoy Y vida en abundancia Otros llegaron aquí Como la segunda parte De este ejército Porque si difícil Es estar En un valle De huesos secos Todo Verdad Descoyuntado Y todo fuera de orden También Igual de malo es Ponte a pensar Igual de malo es Estar unido Y no tener vida Hay gente aquí Que llegó a esta iglesia Donde tú pensabas Que estas cosas Las tenías bien Que allá afuera Hay un montón Así en Puerto Rico Que piensan Que ellos Lo están haciendo Porque las cosas Les van bien Driste Y doloroso Difícil es No tener casa Difícil es No tener Apartamento Difícil es No tener Donde vivir Pero igual De difícil Es tener Una buena Casa Y un matrimonio En divorcio Me explico Hay algunos Que tienen Los huesos secos Hay otros Que parecen Que están bien Pero lo que Parece que está Bien No necesariamente Tiene vida Porque la vida No te la da Que tus cosas Estén ordenadas La vida te la da Que el Espíritu De Dios Esté dentro de ti Que el Espíritu De Dios Esté dentro de ti Difícil Para una familia Es vivir De un lugar a otro Perderlo todo No tener casa Perder el auto Perder aquello Eso es un valle De huesos secos Pero una vez más De que te sirve Un buen carro Una buena casa Un buen hogar A nivel físico Y que tu hogar Y que tu hogar Por dentro Se esté perdiendo Difícil es que Una persona soltera Se encuentre Solo Sola Triste Sin casa Sin trabajo Sin progreso Sin incremento En su vida Pero también es triste Que la persona soltera Prospere Progrese Tenga dinero Tenga una buena casa Tenga futuro Pero por dentro No tenga vida Y se sienta miserable Se sienta triste Solo el Espíritu De Dios Puede llenar La vida del casado La vida de soltero Si triste es un joven Que no tenga para donde estudiar Si triste es que un joven No tenga para estudiar Que no tenga para ir A una buena universidad A una buena escuela Triste también es Aquellos que van A las mejores universidades Pero su vida Es tan vacía Es tan deprimida Es tan triste Porque al fin y al cabo No es Harvard Lo que cambia tu vida Es el Espíritu de Dios Que llena tu ser Y yo vengo a decirte En el día de hoy Que no importa la condición Si tu estás en un valle De hueso seco O si tu eres un ejército Formado en tu vida La única respuesta Que tu tienes Es que el Espíritu de Dios El Espíritu que resucitó A Cristo de los muertos Se meta dentro de tu vida Para que te haga a ti Una persona nueva Transformada Por el poder de Dios Y perdone una vez más El optimismo Pero yo creo Que mientras más Prediquemos esta palabra Más gente en nuestra isla Se va a levantar Más gente va a despertar Y más gente va a entender La necesidad que se tiene Del poder del Espíritu Santo En la vida De cada uno de nosotros Cuando miramos esta historia Lo que vemos claramente Es la obra Del poder de resurrección En la vida De toda una nación Y tú y yo No podemos permitir Para moverme entonces A nuestra vida personal Por un momento No podemos permitir Que por el medio Por las ideas Progresistas Nuevas Que parecen modernas Y bonitas Abandonemos Aquellas cosas Que nos han hecho Lo que somos En el día de hoy Abandonemos realmente Lo que nos ha hecho Lo que somos En el día de hoy Y Puerto Rico Fue fundado Bajo esta palabra Y a través de los tiempos Nuestra isla Ha sido bendecida Porque hemos creído En Dios Por encima De todas las cosas Y si sacamos A Dios De nuestros discursos Y sacamos A Dios De la política Y sacamos A Dios De la escuela Y sacamos A Dios De la sociedad Sacaremos A Dios De todo Lo que es Vida En realidad En todos nosotros Y podremos ser Un país Muy ordenado Con una buena casa Pero sin vida Por dentro Sin vida Por dentro Y tan mal Están los huesos secos Tirados en el suelo Como los huesos secos Formados Unidos Y sin vida Y solo eso Lo resuelve Nuestro Señor Lo cual nos da A nosotros Esperanza Lo cual nos deja Saber a nosotros Que realmente Tenemos futuro Ahora pensemos Por un momento En estas personas Y en lo que ellos Decían Claramente La Biblia nos dice En el libro De Ezequiel Capítulo 37 En el verso Dice en el verso 11 Me dijo luego Hijo de hombre Todos estos huesos Son la casa De Israel He aquí Ellos dicen Nuestros huesos Se secaron Y pereció Nuestra esperanza Y somos Del todo Destruidos Nuestros huesos Se secaron Y pereció Nuestra esperanza Y somos Del todo Destruidos Presta atención Por unos minutos Para orar Cuando nosotros Miramos la Biblia Y la estudiamos Tenemos que ver Los paralelos Las historias Que se repiten Y hay una imagen Aquí Que sucedió Al principio De la humanidad De forma similar A que me refiero En el libro De Génesis Capítulo 2 Capítulo 3 Observamos Como Dios Forma al hombre Del lodo Y cuando Dios Forma al hombre Del lodo Y lo hace Una forma Lo hace un cuerpo Allí estaba Pero estaba Vacío No es hasta Que sopla Sobre el hombre Aliento De vida Que el hombre Se convierte En un alma Viviente En esta ocasión En el libro De Ezequiel No vemos A un ejército De gente Formada de lodo Vemos A un ejército Formados De huesos secos ¿Por qué lodo? ¿Por qué no lodo Y huesos? Sí Los huesos Cuando usted estudia Representan Nuestra historia Los huesos Demuestran Nuestra historia Tú puedes conocer La historia De una persona Por los huesos No necesitamos Ni todas Las osamentas Pero nada más Por un hueso En particular Que podamos identificar Ya sea el fémur O cualquier hueso De pez Que yo lo mida Correctamente Puedo saber Cuán alto fue la persona Con un hueso Que yo descubra Con todo el respeto A gente que quiere Hoy Tener más Ideologías Que ciencia Y nos critican A nosotros Por no creer La ciencia Cuando yo miro Tus huesos Yo sé Si tú eres Hombre o mujer No hay que Ni mirar Tus genitales Porque por la ciencia Automáticamente Por tus huesos Se sabe Si tú eres Hombre o eres Mujer Porque los huesos De una mujer No son iguales Que los de un hombre Así que tú puedes Hoy vivir Bajo la ideología Que tú quieras Bajo el pensamiento Que tú quieras Y cuando tus huesos Los veamos Al descubierto Sabremos Siempre Lo que Dios Te creo Eso es ciencia Esto no es Si yo creo Esto no es Si yo quiero Eso es la ciencia Le guste o no La mujer Tiene las caderas Más anchas Que los hombres Así que tú puedes Saber Si un hombre Si una osamenta De un hombre A una mujer Mirando sus caderas Los huesos No hay forma De ocultarlo Te puedes hacer Todas las cirugías Que tú quieras Y los huesos Cuentan Tu historia Los huesos Cuentan Cuántos años Has vivido Los sueños Cuentan Los golpes Que has recibido Aquellos que somos Atletas profesional Como este servidor Tenemos en los huesos Yo digo esas cosas Y ustedes no creen En nuestros huesos Tenemos las marcas Tengo mi clavícula rota Tengo este dedo aquí Y este dedo No es igual Este dedito No es igual En un torneo profesional En Lloren Torres Me partí Literalmente Fue en Lloren Torres Me invitaron A jugar baloncitos Y unos muchachos Y me fui para allá Y la bola Me cayó Aquí Se salió el hueso Este huesito De aquí Cayó al lado Aquí Así que tenía Dos dedos Yo me creía Mel Gibson Salí corriendo Y me lo jalé Yo mismo Ahí Y entonces le digo Mira no se preocupe Que está bien Y de momento Hace plap Y se vuelve a caer Me enteré después En el hospital Que para que El hueso caiga Hay que darle Un torniquete Es que Esa no la sabía Entonces me llevaron Allí al hospital Y allí Sí que vi La mona Los monitos Porque eso Sin anestesia Allí Y la pastora Se fue Yo estaba todo Sudado Con frío La pastora Se fue A buscarme Algo del carro Y cuando regresó Yo los grito Y la señora Que está ahí Ese no es su esposo Sí Y la señora No le da pena No no déjeme grabarlo Y entonces Lo que está grabado Yo ella Con todos los gritos Allí así De un muchacho Y Pero mi dedito Cuenta mi historia Mi dedito Cuenta Los días de gloria Del baloncesto Profesional Del pastor Tu hueso Cuenta en tu historia Es más Se pierde Toda esperanza Cuando el hueso Se seca Porque hasta la sangre Es producida En la médula Ósea Dentro del hueso Los huesos Cuentan tu historia Lamentablemente No nos damos cuenta A través de la vida Que por los errores De nuestro pasado Nuestras historias Nos hacen creer Que nuestra vida Se secó Y es interesante Cuando uno mira Estos huesos Adán No se nos habla De los huesos De Adán Se nos habla Del lodo de Adán Porque Adán No tenía historia Adán no tenía historia No tenía pasado Así que cuando Dios Forma a Adán Lo forma Del lodo De la tierra Y sopla Sobre algo Que no tenía historia Pero Israel Tenía historia Como tú tienes Historia En el día de hoy Como tu pasado Que está en tu cuerpo Que está en tu interior Que está dentro de ti Y que lamentablemente A través de los tiempos Sin darnos cuenta A través de los tiempos Esa historia Cuando la miramos Nos hace perder La esperanza Cuando miramos El va y ven De la vida Lo alto Lo bajo Lo complicado De nuestras decisiones De las malas decisiones Cuando miramos El futuro A través de nuestra historia Nuestros huesos Se secan Y es muy triste Que en nuestro interior En lo más profundo De nosotros En lo más profundo De nosotros Ya no haya vida Porque nuestra historia Nos haga creer Que no tenemos Esperanza Yo te pregunto En el día de hoy En el valle De los huesos secos Cada mañana Cuando tú te levantas ¿Qué tú dices? ¿O profetizas? ¿O dices que estás seco? Porque ellos Estaban secos Porque ellos Decían Que estaban secos Decían Que no tenían Esperanza Y decían Que ya estaban Todos Destruidos Cuando tú miras Tu vida Cuando tú miras Tu ayer Cuando tú miras Las decisiones Que has tomado Cuando tú miras Las consecuencias De las cosas Que han pasado En tu vida Cuando tú miras Las cosas a tu alrededor ¿Qué tú piensas? ¿Qué tú dices? Cuando tú miras Tu vida A tu alrededor ¿Qué tú hablas? ¿Qué es lo que Tú confiesas? ¿Qué es lo que Tú declaras? Yo no quiero Que tú seas Un Verdad Una persona Que vas a decir Cosas a lo loco Porque el profeta El profeta Fue claro El profeta Fue claro Dijo Señor Tú lo sabes Hay cosas En tu vida Que deben desaparecer Hay cosas Que en tu vida Que no deben revivir Pero eso no quiere decir Que tu vida Se ha acabado Eso no quiere decir Que tu vida Se ha terminado Eso no quiere decir Que tu historia No se va a completar Te pregunto En el día de hoy Cada mañana Cuando tú te levantas ¿Qué es lo que Tú dices de tu vida? ¿Qué es lo que Tú hablas de ti? ¿Qué es lo que Tú hablas de tu historia? ¿Qué es lo que Tú hablas de tu pasado? Lo triste En los tiempos Que estamos viviendo Es que hay gente Que parece ser Positivos En estos tiempos Pero el mensaje Detrás de lo que dicen Es negativo Algunos de ustedes Yo veo sus posts Que tratan de ocultar La negatividad De sus ideas Con pensamientos Que parecen positivos Pero el mensaje Detrás de lo que pusiste Me dice Que tú no crees Que hay esperanza Para tu vida Que no nos damos cuenta Que estamos viviendo En un tiempo De el arte De decir cosas Negativas Que suenen bonitas Para agradar A un montón de gente Y si triste es Aquellos que dicen Que no De primera intención Aquellos que hablan Negativo De primera intención Triste es La gente engañada Escuchando Detrás De los mensajes Que se dan Mensajes Que no son correctos En estos días Usted sabe Lo que ocurrió Con esta candidata A la gobernación Con el anuncio Que la acusan De haberse copiado Y demás Ese no es el hecho Que yo quiero hablar En el día de hoy Pero si utilizo algo De lo que pasó En esa ocasión Porque el hombre Que hizo ese anuncio Dio unos reportajes Aquí a la gente En Puerto Rico Sumamente interesantes Que llamaron Uno de ellos Llamó mi atención Más allá de la crítica Y del dinero Que él quiere Él dijo algo Dentro de una entrevista Que duró siete minutos Que me hizo Buscar La tesis Y unas tesis Que él escribió Acerca De esas campañas Políticas Y de otras Que dijo algo Que a mí me llamó La atención Él dijo No me robaron Un anuncio Me robaron Una idea Número uno Número dos Él dijo Todas las palabras De él No estoy añadiendo Ni quitando Él dijo El anuncio No fue hecho Para reclutar Voluntarios Para ir a contar Los votos Porque No se ganan Elecciones Con los votos El anuncio Fue hecho Para que todo El mundo Crea Que siempre Te están robando Los votos Eso lo dijo Él No lo dije Yo Búsquelo Así que el anuncio Sonaba bonito Porque en medio De querer Reclutar gente Para que vayan A contar Los votos El verdadero Mensaje Detrás del mensaje Es hacernos Creer a todos Nosotros Que cuando Vamos allí Nuestro voto Nos lo van a robar Y si tú Votaste por alguien Y perdió Esa persona Tú estás pensando Que la elección Se la que Se la robaron Y tener un pueblo Pensando por cuatro años Que le robaron Unas elecciones Es un pueblo Fácilmente manipulado Para cualquier revolución Y para cualquier cosa Suena bonito Reclutar votos Reclutar gente Para voluntarios Suena lindo Vuelvo y repito Eso no lo dije yo Eso lo dijo él Y yo lo uso Como ejemplo Porque aún Algunos de ustedes Dicen cosas Que parecen bonitas Pero que el mensaje Detrás del mensaje Lo que demuestra Es que tus huesos Se están secando Tú y yo No estamos aquí Para que lo que digamos Agrade a los demás Tú y yo Estamos aquí Para que digamos Lo que Dios dice Que tenemos que decir A pesar De lo difícil Que se vean las cosas A pesar De lo duro Que se vean las cosas A pesar De lo complicado Que se vean las cosas Y yo no puedo Con palabras bonitas Tratar de ocultar O tratar De disfrazar La pena La miseria Que siento en mi interior Porque en mi interior No tenga esperanza De que estas cosas Van a vivir Yo vengo a decirte En el día de hoy Hijo de Dios Deja de estar diciendo Que tú no tienes vida Deja de estar diciendo Que tú no tienes esperanza Deja de estar diciendo Que no hay esperanza Para ti Deja de estar diciendo Que tu vida Está desolada Deja de estar diciendo Deja de estar filosofando Con palabras bonitas Ocultando tu dolor Ocultando tu angustia Ocultando Mejor di la palabra De Dios Le guste o no Le guste a la gente A pesar De lo que estás viviendo Para que te atrevas A creer Que por el poder De Dios En tu vida Tu vida va a cambiar Tu vida se va a levantar Óigalo bien En el día de hoy Yo lo que quiero Que usted reciba En esta mañana Tu hueso se secan No por tu pasado Sino porque tú dices Que te estás secando Porque tú dices Que no hay esperanza Para ti Porque tú dices Se acabó Se terminó Estoy destruido Estoy desolado Hoy es el día De tu pararte firme Y decir Sabes que Yo no estoy desolado Señor que es lo que Tú quieres conmigo Señor que es lo que Tú vas a hacer En mi vida Dime Y cuando el Señor Te muestre Lo que va a hacer Contigo Y tú busques Su palabra Y Él te enseña Lo que Él va a hacer Contigo Atrévete En el día de hoy Atrévete Atrévete A declararlo A pesar De lo que el mundo Piense Atrévete a confesarlo A pesar de lo que Tú veas Y tus huesos Van a vivir Yo vengo a decirte En esta mañana Para ti todavía Hay esperanza 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 Es verdad Hay cosas Que ya no van A volver Hay cosas Que se tienen Que secar Pero hay otras Cosas Que están secas Que Dios Está esperando Que tú te atrevas Que tú te atrevas A predicar Y hablar Y a decir Lo que Él Ha dicho De esas cosas Para que se levanten Si el profeta Hubiera dicho Ante la pregunta Cuando Dios Le dice Vivirán Estos huesos Y Él hubiera dicho No ¿Sabe lo que hubiera pasado? Si el profeta Hubiera dicho No van a vivir ¿Sabe lo que hubiera pasado? Dios lo hubiera sacado A él Y hubiera buscado A otro Porque los huesos Secos No van a vivir O morir Porque un hombre No se atreva A predicar la palabra Dios va a buscar A alguien Que se atreva A decir Lo que Él quiere Que se diga Para que la palabra Se cumpla Y se complete Por eso yo vengo A decirte En el día de hoy Atrévete A decir De tu vida Lo que Dios dice Que tienes que decir Atrévete a creerle En el día de hoy Qué bueno que decidiste Ver este contenido especial Para ti Gracias por haberlo visto Haberlo disfrutado En el día de hoy Quiero invitarte A que te suscribas En nuestro canal Apretando el botoncito rojo Aquí en la parte de abajo Por supuesto También encendiendo Las notificaciones Esa famosa campanita Que te avisa Cada vez que publicamos Un nuevo video O que salimos en vivo Y por supuesto También Por favor Comenta Envíanos tu petición De oración Y comparte este video Con otras personas Espero que sigas Disfrutando De todo el contenido Que tenemos Siempre especial Preparado para ti En este canal Gracias por haber acompañado Al Pastor Otoniel Font Si este mensaje Ha sido de bendición A tu vida Puedes obtenerlo Llamando al número Que aparece en pantalla También puedes hacerlo Accediendo a nuestra página En internet www.otonielfont.com Te esperamos En la próxima edición Conte el Pastor Otoniel Font Conte el Pastor